Música Carlos llevaba una hora de vuelo surcando las nubes a 3.000 metros de altura con buena visibilidad cuando el joven piloto sufrió una gran sorpresa. Todo normal, siento la sensación y volteo y observo que sobre la superficie superior del ala de la aeronave, del avión, venía un objeto. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Lo estoy viendo aquí cerca. En 3, 4 segundos, la misma sensación que tuve del lado izquierdo, la tuve del lado derecho. Era un segundo objeto. Ahí, pues yo comencé a ponerme mucho más nervioso todavía. En su testimonio, Carlos dice haber visto dos objetos grises de unos 4 metros de diámetro con una pequeña cabina o una especie de parabrisa. Sino que dices, ¿qué es esto? Cuatro segundos después, apareció un tercer objeto delante del avión que apuntaba directo a Carlos. Me espanté muchísimo. Y yo pensé que iba a impactar el avión. Traté de esquivarlo, traté de llevar la columna de control hacia adelante. Pero la palanca de control no respondía. Se movía, pero el avión no. En ese momento, ya no tenía ningún control sobre la aeronave. El tercer objeto, aun cuando la hélice está trabajando, está abanicando, este objeto se vino hacia la parte inferior de la aeronave del avión. Yo sentí un golpe muy fuerte. A Carlos le pareció que el objeto golpeó la parte inferior del avión, pero no sabía si estaba dañado. La aeronave estaba completamente fuera de control. Carlos hizo una llamada de emergencia al aeropuerto de la Ciudad de México. Esta es una grabación real de la llamada y se transmite por primera vez en la televisión americana. Luego, el avión de Carlos comenzó a cambiar de curso drásticamente. Ascendía sin cesar. No había nada que él pudiera hacer. El avión alcanzó los 4,500 metros de altura. Carlos estaba en problemas. El avión podía detenerse en cualquier momento. Pero cuando Carlos pensó que podría morir, los objetos extraños se fueron y obtuvo el control del avión de nuevo. Yo traté de virar. Ahí fue cuando me di cuenta que tuve un control, completo control de la aeronave. De inmediato, Carlos comenzó a bajar la altitud mientras se acercaba al aeropuerto de la Ciudad de México. Pero el piloto notó que no podía bajar el tren de aterrizaje como debía. Según las luces de la cabina de mando, no se podían asegurar las ruedas. Cuando el tercer objeto me pegó en la parte de abajo del fuselaje, pudo haber dañado el aterrizaje. Carlos no tenía más opción que aterrizar el avión y arriesgarse a estrellarlo. En 1991, el turista Helmut Simon descubrió un cuerpo que parecía antiguo y le tomó una fotografía. Esta foto derivó en un descubrimiento arqueológico. Los científicos se sorprendieron al descubrir que el cuerpo tenía 5,300 años. Era el cuerpo congelado más antiguo que se haya encontrado y brindaba una nueva perspectiva sobre el modo de vida prehistórico. Llamaron a la momia Otzi. Después del descubrimiento, Helmut Simon retomó su pasión por las caminatas. Trece años después, el 7 de octubre del 2004, el saludable hombre de 67 años salió y le dijo a su esposa que regresaría en unas horas. Helmut conocía bien el sendero y la zona. Pero no regresó antes del anochecer y su esposa temió lo peor. Helmut Simon no regresó esa noche. Su desaparición dio inicio a una operación de búsqueda y rescate. Ocho días después, cuando estaban a punto de cancelarla, un cazador encontró el cuerpo a los pies de un barranco. Sorprendentemente, al igual que Otzi, el cuerpo de Helmut apareció boca abajo cubierto con una capa de nieve. Cuando se dieron a conocer las similitudes, los periodistas empezaron a formular la teoría de una maldición. Debido al modo en que murió y al modo en que encontraron su cuerpo, se trazó un paralelismo con la muerte de Otzi y mucha gente y los medios empezaron a decir que podía tratarse de algún tipo de maldición. Pronto, los periodistas creyeron encontrar un patrón de muertes inusuales. La segunda historia que descubrieron fue la de Rainer Henn, el médico forense de la región de Tirol que se llevó el cuerpo de Otzi de la montaña. Al intentar liberarlo de donde estaba enterrado, le rompió un brazo a Otzi. Diez meses después de que Rainer Henn removió el cuerpo de Otzi de la montaña, se dirigía a dar una charla sobre el cuerpo momificado. Sin razón aparente, un auto que viajaba en la dirección opuesta se cruzó en su camino y chocaron de frente. Su esposa sufrió lesiones menores, pero Henn murió en el acto. Aquellos que aseguraban no temerle a la maldición de repente murieron. Entonces, tal vez haya algo de cierto. En el año 2000, algo extraño empezó a atacar a sus gallinas de un modo horrendo. Lo que resultaba más inusual en este caso era que cada vez que aparecía una gallina muerta estaba degollada y parecía que le habían drenado toda la sangre. En total, perdimos 28. A todas las mataron en cuestión de meses y de la misma manera. No sabía qué las mataba. No tenía ni idea. La doctora Kenyon es experta en vida silvestre y vivió toda su vida en su hacienda. De inmediato supo que no se trataba de un depredador típico de Texas. En el año 2008, el cabo Brandon Riddle y su compañera patrullaban como siempre. Vinimos por acá y giramos en la esquina. Al quedar de frente a la cerca, vimos algo detenido en la carretera y no sabíamos qué era. ¿Qué es eso? En ese momento estaba entrenando a mi compañera y ella gritó, no puede ser, ¿qué es eso? El cabo Riddle encendió la cámara del tablero y grabó a la extraña criatura. ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! Nos quedamos sentados mirándolo correr. Corría, era algo muy extraño. Tenía un hocico muy grande, dientes largos y salientes y ojos azules. Subimos esta colina hasta aquí y se fue, pero luego regresó y salió corriendo por la carretera. Fue muy extraño. Se veía muy raro. Los vecinos hallaron algo misterioso muerto en la carretera. Mientras conducía, vi el cuerpo recostado en el medio de la carretera. Entonces frené en un costado y me acerqué a mirarlo. Tenía un poco de miedo porque nunca antes había visto nada así. La doctora Kenyon viajó por el mundo estudiando vida silvestre y está convencida de que esta criatura es algo único. El animal tenía ojos azules brillantes. La piel se veía como la piel de elefante. Tenía una gran cantidad de exceso de piel entre las orejas. Le sobraba tanta piel que podía sujetarla con la mano y jalar unos 5 centímetros de piel. Era un animal muy desagradable. En el año 2012, Harvey y su hijo Derek vieron una criatura lampiña similar a la que vio la doctora Kenyon y no tenía rastros de sarna. Lo divisamos y cuando lo vimos todo pasó muy rápido. No creen que haya estado enfermo. Pasó muy cerca, pasó delante de mí. Los chicos que hablaban por la radio nos pidieron que no disparáramos y empezamos a correrlo. Bajó hacia nuestro arroyo y corría entre los árboles. Subió a la colina y quedó en medio de un campo abierto. Los cazadores experimentados no tenían idea de qué era. Derek estaba decidido a atraparlo para descubrirlo. La criatura alcanza a correr a 70 kilómetros por hora. Mucho más que un coyote saludable. Estábamos muertos de miedo y conducíamos muy rápido por el campo abierto. No pudimos acercarnos, no nos dejaban. No saben qué era, pero no era un coyote sarnoso. El poblado de Selva Nagar, al este de Sri Lanka, vivía un típico día de la temporada monzónica. Caía una lluvia torrencial. La primera lluvia fue repentina y duró poco más de 15 minutos. Pero esto sería solo el comienzo. La gente de esta parte del mundo está acostumbrada a las fuertes lluvias, pero no del color de la sangre. Tenían miedo de salir de sus casas. Llovió intermitentemente por 60 días. La gente estaba cautiva de una misteriosa lluvia roja y temía que el agua potable estuviera contaminada. Para calmar el pánico, el gobierno se vio obligado a intervenir. Los investigadores debían apresurarse para asegurarse de que el agua fuera apta para consumo. En 12 horas tomamos las muestras de lluvia roja y las enviamos a analizar. La gente preguntaba qué era. Pudimos hacerle análisis químicos, pero no pudimos determinar qué era. El profesor de física indio Godfrey Lewis analizó muestras de la lluvia. Es evidente al ver las imágenes que no son partículas de polvo. No tendrían esta forma irregular. No tendrían suaves contornos como estos ni tampoco serían transparentes. El profesor Lewis encontró algo aún más intrigante que el polvo. Las partículas parecían estar vivas. Se puede ver que tienen una membrana celular gruesa de color rojo. Hay materia dentro de la célula y es claro que se trata de células biológicas. ¿Qué son esas extrañas células biológicas? ¿Es posible que esas células vivas se incorporen a la lluvia? No. No. No.